¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos otra vez a XCOM edición súper congestionado, otra vez. Desde la semana pasada estoy aún un poquillo congestionado. Intentaré no toser, solamente para no tener que editar después. No, porque a lo mejor quiera que el vídeo sea más profesional, ni a lo mejor respetar a la gente que lo está viendo, porque puede molestar a lo mejor escuchar toses cada cinco minutos, sino solamente por pensar que luego no tengo que editar el vídeo para a lo mejor eliminar algunas de las toses y o bajar el volumen de otras. Solamente por eso. Realmente es la auténtica verdad, así que para qué engañar, es solamente por eso. Y tengo un anuncio importantísimo que hacer con respecto a XCOM y va a ser la primera y única serie por ahora en estar grabada a tres formatos distintos. Todavía no, pero a lo mejor no la semana que viene, a lo mejor no la otra, pero eventualmente, y sabemos que la serie durará más tiempo que eso, YouTube ha dicho que por fin va a activar la opción que ya me quejé alguna vez anteriormente de jugar a 1400, o sea, de grabar, de subir vídeos a resoluciones mayores de 1080p a 60 frames por segundo, que es una opción que ahora mismo, a fecha de grabación de este vídeo, que es, no lo voy a decir, de años, fecha de hoy... ¿Qué más da? Aún no se podía subir vídeos a 1440p, o más, o a 4k, ¿vale? Famosos y legendarios 4k, a 60 frames por segundo, y se va a poder dentro de no se sabe cuándo, pero se podrá, así que eventualmente XCOM empezó a 1080, 30 frames por segundo, ahora está a 1440p, 30 frames por segundo, y pronto estará a 1440p, 60 frames por segundo, santa madre de Dios. Y, dato curioso, tarda en subirse los vídeos, una barbaridad. Tardo menos tiempo en renderizar el vídeo a 1440p que YouTube tarda en subirlo, es absurdo. Los vídeos de una hora por poner... No tiene esto nada que ver con nada. Me tardaban más o menos... ¿Vídeo de una hora en subirse a YouTube? 10 horas. Para estar subido y publicado, que luego tiene que hacer el procesamiento mágico este para bajar la calidad súper guay. Así que todo fenomenal, todo fetén. Y podría estar mirando qué demonios tenía que hacer, porque la verdad es que no me acuerdo. Mientras estoy haciendo el mono, además con mi crédito único, mi moneda de la suerte, que tiro cara o cruz para decidir a qué misiones voy y a cuáles no. Y esa moneda no la podía sacrificar, pero todo el resto sí. ¿Qué hice con los cuartos? ¿Por qué soy tan pobre? El otro día tenía dinero que no sabía de qué demonios. Wow, vale, eso estaba marcado ya y digo, fondo insuficiente. ¿Qué pasa? ¿Me van a quitar algo? Digo, algo va a explotar o algo, ¿no? Es que el ratón estaba encima, aparentemente. Vale, creo que no hay nada que hacer. Debería pensar en satélites, tengo dos esperando, tres incluso. Australia era un candidato importante para lanzar satélites, eso lo teníamos ya visto y dicho y eso. Y lo que quería decir antes, con lo que tarda 10 horas en subirse un vídeo de una hora a lo mejor de XCOM, no quiero imaginarme 60 frames por segundo cuánto tiempo será, pero ya está, ya está dicho. Podemos mejorar soldados, brazos y piernas, quitárselas a alguien, ¿no? Los ZEM aún no podía mejorar... Aún no puedo mejorar nivel 3, ¿verdad? Porque este ha perdido el color. ¿Estará de baja o algo? Quiero comprar una cosa, ¿cuánta gente tengo en activo? En el cuartel, verso de 2, ¿quién está de baja? Ah, Wilson está herido y por eso sale en negro o algo así, supongo, el robot suyo. Ahora lo sé. Johansen todavía y Fénix todavía heridos. Fénix no tiene el máximo rango aún, es un poco vergonzoso. Necesitamos subirle el rango, pero ya. Bastante, bastante urgente. Así que de verdad que no me falta nada, dos días para el enlace de hiperonda, yo juraría que algo tenía que hacer. En la última semana y me dejé a medio. Proyecto de investigación, ¿qué estás investigando? Fusil de plasma, vale, sigue a ello. El caza después. Estábamos liados con lo del caza, que tenía que construir en instalaciones, el nexo de satélite importante, el enlace de hiperonda está en ello. Tenía que construir el nexo de satélite para lanzar los satélites, para conseguir más dinero, pero no era eso. Necesitaba algo. ¿Podría haberme preparado esto también antes? No lo he hecho, tampoco. Ya se me ocurrirá. Voy a esperar al enlace de hiperonda que se cree y ya veremos, supongo. Pero juraría que se me está olvidando algo importante. Espero que no se vaya a ningún país por ello. Hablando de países que me pueden abandonar. Comandante, estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente. Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo. Francia, Canadá. Ingenieros. Mierda, me hacía falta ingenieros o científicos para algo, probablemente ingenieros. Pero me parece que ya... Creo que necesitaba ingenieros. ¿Eso podía ser algo? Francia, Canadá, probablemente la Canadá francesa. No te puedes fiar de ellos. ¿Y Australia? Mierda, Australia me da pasta. A ver, tengo un problema. El problema es... Francia y Canadá ya no los puedo completar estos... Estos continentes, porque hay países que me han abandonado ahí. México. Tienen el huracán este, Katrina. Por lo visto, les está visitando constantemente y no van a poder ayudarme nunca más ya. Además de que los alienígenas les han invadido. Pero están ocupados con el huracán, así que no pasa nada. En Francia, no sé si perdí Rusia o alguna de estas. Y a lo mejor Gran Bretaña, parece. O Reino Unido, incluso. Que les gusta más que les llamen. Y en Australia... Ayudarles no sería mala idea. Porque si no les ayudo va a aumentar el pánico en toda mi zona. Pero toda mi zona está bien ahora mismo. Está perfecta, me atrevería a decir. Y en Canadá me da ingenieros y creo que necesito ingenieros. Ocurre que... Tengo un satélite que voy a lanzar en Australia, seguro. Seguro a finales de este mes. O sea que... Australia la bajaría el pánico de todas formas. En Canadá creo que ya tienen satélite. Y en Francia... Me da igual, son franceses. Y no necesito más apoyos. Se supone. Vamos a ser un poco optimistas. Así que a Canadá se ha dicho. Vamos a ver a los canadienses. A ver qué nos dicen. A ser posible... Uh, me falta... Uh, la misión ha salido demasiado pronto. No he podido investigar nada, no he podido hacer nada. Mulder, eh... Buena iniciativa poniéndote al frente, pero no estoy seguro. Ya, a ver... Bueno, lo que no estoy seguro es Marshal. Marshal, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué haces? Yo lo decidiré. Si te unes o no a la misión. Pero ya lo digo yo. Problema. No tengo pasta para comprar nuevas armaduras. Lo cual va a ser regular. Porque las misiones son muy difíciles todas, yo creo, a partir de ahora. No creo que vaya a haber ninguna misión que no sea muy difícil. No caerá... No caerá esa breva. Voy a configurar el equipo como siempre y ya decido a ver. Aunque seguramente vayan todos estos. Y puede que alguien más. Probablemente Marshal. Pero aún así, le dejo fuera un poco para que no se confíe. Ya veremos. Venga, voy a configurar el equipo y eso. Ahora mismo volvemos. Vale. Estamos de vuelta. No podéis creer lo frustrante que es que al final le he tenido que utilizar a Marshal. Y peor aún... Le he tenido que poner el rifle de plasma que tanto cariño le había cogido Fénix. Nuestro Fénix. Y no Marshal. Marshal, estás pisando el arma. Estás utilizando el arma de otro hombre. Te estás metiendo en terreno que no deberías. Y que haces sin mangas de chaleco. Te he dicho que esto no es código para venir aquí a la guerra a trabajar, de verdad. Ponte alguna cosa. Koenig sí puede. Pero porque Koenig le dices que no y te pega una paliza. O sea, se lo toma muy mal. Que le digas cómo tiene que vestir. Pero tú eres un piltrafilla. No te voy a mentir. No le tengo el mismo respeto. Koenig se lo ha ganado. Tú no. Así que véstelo ganando y a ver si le aciertas a alguien. Le he puesto el botiquín. Alpha también conserva el botiquín. No sé si que sea el francotirador. La persona que le he puesto el botiquín es la mejor idea del mundo. Pero bueno, tiene el traje ligero. Puede llegar rápido a los sitios. Tal vez debería poner a la persona que tenga la armadura fantasma con el botiquín. Se da una idea. Podría cambiarlo. Literalmente no hay nada que me impida cambiarlo ahora mismo. Pero no lo voy a hacer. Así que vamos. A por ellos, chicos. Vamos a ver. ¿Qué demonios hago? Tengo bastante buen equipo, pero está Marshall. Y no me fío demasiado. Espero que no ocurra nada. Espero. Chicos. Poneos las pilas. O podemos hacer el día. Fabuloso. Me parece estupendo. No tengo uno de los robots, así que va a ser un poco complicada la misión. Pero vamos. Últimamente no va a trabajar. Esta partida ya la he jugado. Este mapa exactamente igual. Por lo menos la tienda esta de aquí de la entrada. Supongo que sea un poco aleatorio. Ya las he visto. Ya he visto esta partida. Y el Tejasi me está llamando la atención. Pero me parece que luchaba contra Exholt o algo así en esta partida. No estoy muy seguro. Pero la pregunta del millón es. Okamoto, ¿puedes subir aquí arriba? Ajá. Sí que puedes. Bien. ¿Puedes subir ahí arriba en modo fantasma? Con un vídeo que no había visto todavía, ¿vale? Pues vamos. No sé a qué esperas. Aquí arriba no hay nadie, lo cual es bueno. Bien, cúbrete todo lo que te apetezca. No tengo nada en contra y vamos a ir avanzando. Y no te pongas muy cómoda que tienes que dejar sitio para Alpha también porque va a ir detrás. Espero no ver a nadie por este pasillo que no había tenido en cuenta eso. Aparentemente no. Oye, un momento. ¿Tienes el arma láser tuya, no? Sí, ¿no? Sí, me ha aparecido. La punta roja no la había visto. Me ha aparecido por un momento que era el arma de balas normal y digo, la he cagado. No le he puesto el arma a alguien o algo así en la preparación. Y ahora tendré que asumir las consecuencias, pero no. Aparentemente no. Ahí debajo puede haber alguien. ¿Tiene pinta de que puede haber alguien? ¿König? ¿Quieres comprobarlo? Tío, no puedes tener tantas ventajas, macho. Tiene más condecoraciones aquí que la madre que le parió. Pero muy bien, te has ganado absolutamente todas. Ponte detrás de la televisión. La gente se despistará con las interferencias y no se fijarán en el alemán loco que viene con la escopeta hacia ellos a matarles. No hay nadie. Y aprovecharé que no haya nadie en ese edificio. Pero la misión es muy difícil. Se supone que tiene que haber una densidad alta de gente. Vamos, me atrevería a decir. Vamos a hacerlo un poco más rápido, Marshall. Ponte por aquí en plan dándole apoyo al personal. Y el único que entra por la puerta, aunque tiene que pegar la pata, va a hacerse el protagonista de película de Hollywood. Pero bien, chicos. Me pueden ver. Vamos a solucionar eso. Tengo cuatro usos. La verdad es que es bastante útil. Podría llegar al otro edificio. ¿Cómo? Ah, hay un tubo para subir aquí. Sin embargo, me parece que no lo voy a hacer. Vamos a golismear aquí. ¡Hola! ¡Anda, uno de estos! ¿Cuánto tiempo? Ya no me acordaba de ti. Ya no impones lo mismo. No me pegues, por si acaso. Pero ya no es lo mismo que antes. Te va a tener un escáner al lado, ¿sabes? Así de buen rollo. Porque tiene que haber más gente ahí abajo. Juego, deja de llevarme a la contraria. Lo hace nada más que por deporte. Lo hace nada más que para fastidiar. Cada vez que digo algo, me tiene que dejar en ridículo. Como se van a empezar a mover... Porque se van a empezar a mover. Aunque ellos no me hayan visto a mí. Estoy casi seguro. Primero voy a posicionarme. Y segundo voy a darle al botón derecho sin querer. Bien. Prefiere ver la tele. Joder. Lo iba a dejar aquí. Le voy a poner en guardia. Sin embargo, al mover el ratón... Esto que haces el movimiento en falso ratón y pulsas el botón del ratón sin querer. Pues eso. Ha pasado. Que estoy cambiando el ratón de sitio y le he dado así con el dedo ahí... El acto reflejo sin querer. Y me ha fastidiado. Voy a... Vigila la puerta tú, Connie. Yo qué sé. A ti sí que no te van a ver. Hostia, alfa no la puedo mover. Problema, alfa no la puedo mover. Mierda. Porque me van a ver. Aquí sí que me van a ver. Van a empezar a reaccionar. Y no quiero que empiecen a reaccionar. Lo cual tengo un francotirador menos en la siguiente... En el siguiente turno. Pero voy a lanzar otros escáneres de batalla. Yo qué sé. Vamos a ver más cosas. Pero yo imagino que se moverán falsamente. Aunque se supone que si no le has visto no se empiezan a mover. Se empezará a mover seguro. Coño, mezcla. Te voy a coger también. Es una idea. Segundo. Tenga munición penetrante sexual del infierno. Tercero. No he visto los contenidos de esta habitación. Podría haber alienígenas aquí. Técnicamente. Y no voy a arriesgarme a que aparezcan alienígenas ahí. No tengo ángulo para lanzar el misil. Esta posición no ha sido la mejor del mundo. Me he dado cuenta un poco tarde de más. Y aquí no tengo ninguna cobertura. Pero el caso es que en el siguiente turno poder moverme. Y reaccionar y todo eso a lo que ocurra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha aparecido por ahí? ¿Un ciberdisco ahí? ¿Qué hacéis? Ese ciberdisco no contaba con él. Está haciendo Moonwalker el... El robot, el mecatoide. Joder. Hola, soy visible. Tenemos munición hit. Lo que no tenemos... No habían visto a la francotiradora. Qué raro. Vale. No voy a poder lanzar este misil. Uh, voy a poder lanzar este misil. Anda, mira qué bien. Lo malo es que vamos a ver lo que hay dentro del edificio seguramente. Eso es lo único malo. Lo malo es que ha hecho un giro ahí y se ha asomado por la puerta de buena manera. Pero sospechaba que solamente iba a obtener este ángulo de visión o algo así. Vale. Chicos, esperar dentro del edificio un momento. Que tengo que saludar a este. Está cubierto ahora mismo. Voy a tirarle algún ataque que le quite menos vida porque creo que cambia de postura. Y le voy a quitar más con el disparo de francotirador. O sea que... Marshall no voy a poder hacer una mierda desde esta posición. Salvo a lo mejor lanzar una granada. Tampoco. Tampoco. No es la mejor posición del mundo. Pero voy a tener que aguantar aquí, yo creo. Con un poco de suerte el mecatoide está demasiado lejos. Tiene más granadas que un tonto. ¿No te lo han dicho nunca? Le voy a quitar menos porque está en la posición defensiva. No, le he quitado 6 por la munición perforante. Y no cambia todos los turnos. Cada vez que le atacan no cambia de posición. Tiene que cambiarse de posición en su propio turno. Ha sido un despiste mío. El cual lamento bastante. ¿Pero merece la pena que gaste un turno de Okamoto para esto? No. Creo que no. Quieta. Creo que los de abajo se encargan. ¿Vale? Pedersen se puede encargar y puedo dejar... No. Dejar en guardia a Koenig no sería lo ideal. Pero mandar ahí a Koenig con todo esto aquí tampoco es ideal. Así que Pedersen... Problema. Seguramente el mecatoide te va a dar lo tuyo. No te quiero mentir. Te va a quitar bastante vida. Pero podemos aguantar. ¿Por qué? Me aparece esto. Creo que le doy algún botón sin querer. ¿Estás en guardia desde cuándo? Ahora sí que has cambiado la postura, hijo puta. Guau, he fallado. Es lo peor que podías haber hecho. Ahora te voy a quitar... ¡No! Dos mecatoides. ¡No! Hijo de perra. Cómeme el nabo. Pero ¿por qué ha cambiado la interfaz durante un segundo en el suelo? ¿Puedes morirte? Porfa. Tengo otras cosas de las que encargarme, aparentemente. ¿Qué cuento le está echando para explotar? Gracias. Konig. Técnicamente creo que aún no te han visto. Puedo volver a entrar al edificio si me han visto. Perfecto, no me han visto. Porque vamos a tener que pensar en el siguiente turno. Y por siguiente turno quiero decir cómo matamos a eso. Doble toque le quitaría bastante vida. Pero me voy a esperar este turno aquí. Me voy a quedar en guardia para asegurar que le disparo algo. Williams. Joder. No puedo dejar a Akamoto en guardia y moverme. Así que la dejaré invisible. Lo primero, no me gustaría que un disparo loco para arriba me viera. Y en guardia. Ya aparecerán probablemente este mecatoide de aquí para dispararle. Y sea un disparo más durante ese turno que no nos vendrá mal. Ahora mismo hay que prepararse. El problema con prepararse es que en cuanto asome aquí el hocico soy el único punto de vista de ese día ahí. Salvo Pedersen probablemente. Y alfa me importa un poco más ahora mismo que Pedersen. Porque Pedersen cuanta más gente vea más aguanta. Y es literalmente un tanque con patas. Además puede curarse vida y regenerarse vida por turno. O sea. Que eso no me molesta demasiado. No me molesta demasiado. Voy a ir a una posición a la que pueda volver. Después de andar. Que va a ser esta. Por si la fastidio. Corregir mi posición. No me ve. Inmediatamente no me ve. Ya es una buena señal. Y voy a utilizar un escáner de batalla. Aunque va a parecer una tontería. Y puede que lo sea. Quiero asegurarme que no hay nadie aquí. Porque esto a veces es muy falso. Y alguien tendrá que ir a por esa mezcla. Y no puedo quedarme. Podría haberme quedado en guardia con la pistola. Pero no va a ser una gran diferencia la verdad. Solo espero que tener cobertura completa ahí. Ya que tiene la ventaja de los francotiradores. No la deje muy descubierta. Y no le hagan el disparo falso. No le hagan el golpe de cadera. Y me detan los disparos por donde no lo pueda ver. Y me maten de una. Porque este juego es así. Vale. Por lo menos ese se ha llevado un disparo. Que no se esperaba. Lo malo que ahora me ve. No dispare dos veces. Está prohibido. No lo permite el consejo de seguridad. Le están chetando. Por lo menos no disparo dos veces. Au. ¿Vas a cobrar? Tío. ¿Cómo que no lo veis? ¿Cómo que no lo veis? No me esperaba esto. A ver. Te la van a devolver multiplicado por 100. Probablemente en forma de escopeta. Por tu trasera. Segundo. Primero voy a ver si puedo prenderle fuego a unos cuantos alienígenas. Ahora vengo. ¿Estáis a la altura del lanzallamas? Hay que poco ha faltado. No. Este no. Dejame un momento. Mierda. Es un cheto. Es un pequeñín cheto. No lo voy a matar de una. Mis francotiradores que no lo vean me mata un poco. ¿De verdad que no lo veis? Vaya por Dios. Me va a costar más matar a ese que matar a este. Que quitarle la defensa a este. Creo que si centro todos mis esfuerzos en matar a este puedo hacer algo. Vamos a ver. ¿Te puedo quitar toda la defensa de un solo ataque? No. Hasta ocho de daño pero... Guau, 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 guau. ¿A dónde vas? A ver. Tengo munición... ¿Cómo se llame? Tengo que hacer esto. Creo que poca más opción tengo, la verdad. Menos mal que tengo dos misiles. Y creo que esto le debería quitar... Si no le... Debería quitarle la armadura. No es perforante, pero... Como quito más... No sé si le va a quitar suficiente. Pero siempre puedo disparar otra vez con Marshal. Marshall, por Dios, necesito que aciertes el disparo, ¿eh? 3 de vida. Pero pensaba que esto le iba a hacer como la munición preferente que todo el mundo le iba a quitar. Más, no sé por qué he hecho esto. Pregunta Marshall, ¿aquí lo vas a ver o vas a ser subnormal? Tengo una idea, voy a cubrirme aquí para los que vienen por otro pasillo. Y voy a disparar. Hasta 6 de daño, el problema es que voy a quitar la mitad. Gran alienígena, 5 de daño. Le quitará todas las defensas justo, no me voy a arriesgar. Me arriesgaré con esta otra posibilidad, random. Porque puedo quitar menos. Bien, defensas fuera. ¿Fuego rápido? Sí, por favor. Solo 20% de crítico, no me apasiona esa idea, pero vamos a empezar a disparar. 6, ¿un crítico? Venga, un crítico. 6. Bueno, vale. ¿Por qué no se habrá puesto ninguna granada? Y tú lo matas. Deberías tener 100%, está muerto. Ea, luego tengo que curar a... El problema es que necesito curar a... A Koenig. Y el problema también es que da otro mecatoide por ahí, no hay que olvidarlo. Hostia, tengo un botiquín. No puedo llegar. ¿Puedo llegar a él sin correr? Es que está muy, muy, muy delicioso. Mi Koenig. Y yo sé lo que pasa en estas situaciones. Alfa, médico de batalla. Te ha tocado. Lo hemos echado a suerte y sí te ha tocado. No quería que te hubiera tocado. Te prefiero en el tejado. Pero me ha salido un pareado. Así que cura, cura a Koenig. Por amor de Dios. Solo por lo que pueda ocurrir. Prefiero curarme un poco en salud y curar literalmente a Koenig también. Y quédate en guardia. Algún día aparecerán. Creo. Espero, supongo. No lo espero realmente. No sé por qué espero que vengan. Por mí que se vayan. ¿Qué está haciendo el pequeñín? Estos dos formos son pequeñines de verdad. No como ese, que es un pequeñín chetao. Ah, mira, ahí está la otra mezcla. Creo que de la mezcla me voy a medio olvidar. No, vengas aquí. No, Koenig no hace... ¿Qué estás haciendo? No me controles la mente. Hija de perra. O sea, hijo de perra. No, no lo sé si es tío o tía. Estoy siendo, estoy presuponiendo. Oye, ¿pensáis venir a alguien o me voy a coger la mezcla y que os den? Porque me estáis faltando al respeto. Estamos perdiendo un tiempo aquí valioso. ¿Malder? No. Sé que es un robot. Sé que te gusta matar robots. Pero resiste la tentación por esta vez. ¿Vale? Y sin embargo, este... Vamos a... Oh, espérate. ¿Puedo usar el fuego rápido otra vez? No sé por qué, pero no me voy a quejar. Buenos días. La curación me ha dado la energía para volver a atacar por algún motivo. Vamos a suponer que ha sido eso lo que ha ocurrido. Puedo usar el gancho al edificio de enfrente porque me gustaría cubrir más terreno. Pero me parece que de todas formas está incendiado y no voy a poder, así que nada. Bien. Vamos a recuperar una posición. Vamos un poquito más para acá en esta ocasión. Porque por ahí estaban los alienígenas, oye. Quiero tener una mejor posición para dispararles después porque puede pasar como aquí que no los veía. Este tejado parecía la solución de todos los problemas y ha resultado que no tanto. Y Okamoto voy a usar el último fantasmal solamente por si acaso. Que este juego es muy suyo. Y le gusta poner alienígenas donde antes no los había. Y antes aquí no había alienígenas. Pero voy a por esa mezcla. Si la puedo conseguir, bien, justo. No me molestaría conseguirla. Y es la que estaba más cerca y puede volver arriba en un segundo. O sea que no pasa nada. Ahora, tenemos alienígenas por aquí. Y deberíamos prestarles a lo mejor la atención que requieren. Pero hasta que no seamos invisibles Koenig y Jey sea el primero en correr, no voy a moverme una cosa loca tampoco. Marshal en guardia. Si les das bien, si no, será lo que esperábamos todos de todas formas. Así que por lo menos no vas a sorprender a nadie. Aquí vienen. Están dando un rodeo muy grande, no sé por qué. Pero tiene que haber más alienígenas en este mapa. ¿Por qué puedo verles cuando están a tomar por culo? ¿Por qué sé que están ahí? ¿Tanto ruido hacen? Supongo que sí. No, guardia no, perdona. Gancho, he fallado al darle al ratón. Tira para arriba. Y como está dando una vuelta para allá, me voy a poner más hacia la izquierda, yo qué sé. Y Koenig, bien, tenemos invisibilidad, perfecto. No podemos usarla porque no hay ninguna pared a la distancia, joder. Nos cargamos el edificio ese, pero bien cargado. Vamos a golismear por aquí entonces. Y tengo que recargar algún día. Algún día recargaré. Y no sé qué hago yo buscando alienígenas. En realidad no me apetece ver novos alienígenas. Que seguramente haya. Esta puerta me sigue inquietando. Una barbaridad. O sea, si hay alienígenas aquí y no han salido después de toda la que hemos armado a su lado... ...mandaría un poco narices, ¿no? Pero... ...me pica la curiosidad. Abre un momento la puerta. Gracias a Dios. El sinólogo es que no iba a poder dormir esta noche. Vuelve a tu puesto. De verdad, me quería quitar esa espina clavada. Y tú sigue en guardia. Vamos a quedarnos quietos otro turno. Para no arriesgarnos demasiado. Y vamos a ir reuniendo al personal. El edificio este está destruido. Puedo ver cosas dentro que a lo mejor no me gustaría ver. Afortunadamente recarga. Por Dios, recarga. No había nadie. La otra mezcla, ¿dónde estaba? Me parece que la vi en el otro tejado, yo creo. Están por ahí. Y sin embargo, estos están por ahí. O sea que hay dos grupos, mínimo. Como sospechaba. Y vamos a empezar a ver cosas a través de las ventanas. Lo cual es bueno. Hola. ¿A quién estoy disparando? Pesqueñín, no. Otro pesqueñín. Mierda. Le quito los pesqueñines para que por lo menos no dopen al grande, oye. Pesqueñines, no, gracias. Hay que dejarlos crecer. Y ya que estamos, destruirles para siempre. Y que no dopen al grande. Y yo debería recargar. Ah, pero no me están viendo. Podría acercarme ligeramente más al máximo. Esta farola no es cobertura, ¿eh? No, vale. Voy a seguir yendo para allá, mientras no me ven. Ahora lo veo yo a él. En guardia, supongo. Mulder. ¿Podemos ofrecer cobertura? ¿Por qué no veo ni una pared? Vale. Una cobertura completa es mejor que una cobertura no completa. Segundo. El misil este... ¿Qué posibilidades tiene de darle al tío, aunque no lo veas? Bastantes, porque estaba por esa zona, yo creo. Podríamos despejar esto, tío. ¿Alguna vez? El siguiente X-Count tiene... Ah, mira, ahí está la mezcla. El siguiente X-Count tiene que poner que los edificios se puedan derrumbar en plan Battlefield. Causando millones de bajas. Sobre todo en las partidas de rescatar humanos. Que va a ser... La gente se va a echar las manos a la cabeza. ¿Pero qué estás haciendo, loco, de la vida? Si estabas mejor con los alienígenas que cuando has llegado tú. Pero no me arrepiento de nada. Sé que está ahí. No lo veo, pero sé que está ahí. ¿Lo ves? 9 de daño. No, me arrepiento de nada. Ahora se va a despertar todos los días con Escozor. Pero se lo ha ganado, por desgraciado. Esto es cobertura completa, pero estoy un poquito cerca de ese robot, me da miedo. No quiero que me vean... Claro, que esto no es una cobertura ni es nada. ¿Qué tal si nos ponemos aquí? Y me está viendo. Y creo que está en guardia. Tengo un acierto razonable. Y no me han disparado mucho a esta. Ah, ¿por qué no? Seré el cebo para cuando venga el otro. Tienes disparar dos veces como el otro. Tienes disparar dos veces como... Tienes disparar dos veces. Me encanta. ¿Deben tener esta ventaja todos los robots o fui inteligente y se la puse a los dos robots? Bien, disparar dos veces es igual a bueno. Fantastimuloso. Menos mal que no me he movido. Bien, ahora nos queda... ...algún enemigo por determinar. Y conociendo a este juego... ...va a ser la araña del Wild Wild West. Va a acabar siendo la araña. Siempre es la araña del Wild Wild West. ¿Por qué? ¿Tienen que poner a la araña del Wild Wild West? ¿O al robot este de Terminator? Quiero decir... Puede ser cualquiera de las dos cosas. Marshall, sé que te gustaría entrar ahí dentro. Pero no. Nah, déjalo otro día. Vamos a recargar. Esta puede entrar. ¿Por qué? Porque es más grande. Y probablemente... ...tenga los robots más cuadrados que tú. Y probablemente más grandes también. ¿Y me atrevería a saltar hacia la última frontera que es tirarme con el gancho para allá? Definitivamente no. Tengo una idea. Okamoto, te vas a poner aquí. Un segundo. Y vamos a tirar nuestro último radar. Escáner de batalla que más da. A este tejado porque sería una buena posición para subir. Y no sería una buena posición para subir. A la vez. Es una buena posición para subir. ¿Ves? Ahora lo sabemos, pero antes no lo sabíamos. Ahora es cuando puedes ir. Alfa. ¿Vale? Que te gusta mucho anticiparte. Tomar la iniciativa. Lo cual no es malo. No te voy a decir que sea malo porque no es malo. Pero de vez en cuando hay que tener un poco de cuidado. ¿Vale? Pensar las cosas antes de hacerlas. Y me voy a poner esta cordura completa simplemente porque sí. Vale. Maldir. Me gustaría que entrase al edificio, pero me he dado cuenta de que hay una mole gigante que no nos va a dejar. Pero podemos cambiar la cobertura. Koenig. Creo que ya no necesito que estés aquí a tomar por culo. Te lo podía haber dicho antes, pero nos gusta mucho verte como te pierdes por ahí tú solo. Esto se llega andando, ¿verdad? Sí. Y aún puede haber un cambio de planes porque pueden aparecer los enemigos por aquí, pero recarga. Por ahora recarga, que hace mucho que no recargas. El edificio se va a acabar cayendo, ya digo. Van, van, uff, están por ahí. O a lo mejor son las palomas el enemigo. Lo cual no lo descartaría. Transmiten muchísimas enfermedades. Hemos perdido la mezcla. Probablemente por culpa de Pedersen, que está ahí nada más que ocupando todo el espacio posible. Y, Maldir, o sea, Koenig, joder, te toca moverte el primero esta vez. Qué ilusión, ¿verdad? Pues para allá. Tienen que aparecer ya, no pueden estar mucho más lejos. He visto a tres, pero... ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, mierda! Había olvidado a estos tíos. Son el cuarteto de barberos musicales, lo que pasa es que se han dejado el cuarto. Debe estar enfermo o algo. Mutones mejorados. Odio a los mutones mejorados. Todas las ventajas de un mutón... Madre mía, son igual de grandes que Pedersen. Están esperando aquí, detrás de la esquina. En plan... En plan FPS. Para hacerte la guarrada que giras la esquina, no esperas que haya nadie. ¡Ey, estoy aquí campeando! Desgraciados. No nos quedan misiles, ¿verdad? Porque, santo Dios, cómo quieren uno ahora mismo. A ver. Operación. Abrir esta pared y sorprenderles. De forma violenta, a ser posible. ¡Wow! Esto no me gusta. Estos tíos tienen todas las ventajas de un Berserker. Y de un mutón. Son más tanques que la hostia. Y encima pueden disparar desde lejos. Te quitan lo que les apetece. Llevan como un arma pesada a una mano. Es como Final Fantasy Cloud, que puede llevar la espada bastarda esta gigantesca. Toledana con una sola mano. Pues lo mismo, pero con un rifle gigante. Con un rifle es un arma pesada. Es una ametralladora Galin en una sola mano. No pueden vivirlo más. Además, tienen como dos cuernos o un casco extraño, lo cual les hace mejores. Por algún motivo. Ah, no me gustan estos tíos. No me gustan nada estos tíos. Y lo peor, no tengo posiciones de francotirador para enfrentarme a ellos. ¿Alguien quiere abrir algún agujero por aquí o algo? ¿Malder? ¿Tu granada crees que haría un agujero en esta pared? La pregunta es, ¿quiero enfadarles este turno? Creo que no quiero enfadarles este turno. Creo que me quiero aguantar al turno que viene. Pero se van a mover. Por si se mueven, me voy a quedar por aquí. Bloqueando todas las puertas como siempre. ¿No los ves? ¿No los has visto? Están detrás de la esquina esperándote para hacerla guarrada. ¡Guau! El lanzallamas les afectará. El lanzallamas me va a salvar. El lanzallamas de nueve de daño va a ser mi única esperanza. ¿Me voy a quedar en guardia? Todos nos vamos a quedar en guardia. Vamos a jugar a esperar. Porque como ya digo, el trío ese musical no me apasiona. Y Williams está en una posición total y absolutamente inútil. Voy a suponer que voy a hacer un agujero en esa pared. Porque necesito visibilidad para mis francotiradores. Así que vamos a volver a ir para acá. No los veas a través de la pared de alguna forma. Sé que están ahí gritando que hacen muchísimo ruido. Pero no los intuyas, por favor. Que no quiero que se muevan. Y por ahora en guardia. Y por ahora en guardia. ¡Hola! Esto que no hacía falta que vinierais. Mira, estamos abriendo agujeros eventualmente. Tío, dejar de moveros falsamente. No los he visto. Podéis haberos quedado en la esquina. Apenas les hemos dado. Ahora reaccionas. Alma de cántaro. Por lo menos les has acertado. Y mira que son grandes. Para fallar. Si fallas te echo definitivamente del equipo. ¿Quién quiere un lanzallamas? Okamoto, qué lástima que no los veas. De verdad te lo digo. De verdad, de verdad te lo digo. ¿Pero fuego a todo? ¿Sí? ¡Qué risa! ¡Qué divertido! Que os lo estéis pasando bien. Y le entran en pánico. Lo cual me parece bien. Un montón de élite. Ojalá te pudras. Para entrar en pánico. Se lo toman con calma. Para entrar en pánico. Pero bueno. ¡Ay, qué miedo! Espera. Ahora es cuando me da miedo. Seguramente lo tenía que haber hecho después. Para lanzar algo con estos. Pero bueno. ¿Tenéis una granada? Que no os lo podéis creer. O sea, me lo estáis pidiendo. Estáis diciendo. Por favor. Tírame una granada. Pero hay un problema. O sea, las capturas del día están ahí. Puedo salir con alguno de estos de trofeo. Con su cabeza en una estaca. O cogiéndolo como los pescadores de las patas. Y alzándolos de alguna forma. Subido encima de una escalera. Porque miden 3 metros. Pero bueno. Pero esto es la captura del día. A ver. Tiremos una granada. 5 de daño. Menos 5 se queda en 4 de vida. Creo que podemos hacer la captura del día. Porque tengo aquí unas cuantas granadas. De hecho, Maldir. No la vas a tirar tú. La granada la va a tirar. Marshall. ¿Por qué? Porque creo que tú puedes hacer más daño de forma normal. ¿A dónde llega la granada? ¿Cómo tiro esta granada para darle a los 3? ¿Desde aquí puedo tirar la granada? No. Tengo que coger un poco más de. De ángulo. Espero que aquí sea suficiente. Pero esto va a ser la captura del día. Porque espero que los mutones de élite den ventajas que no dan los mutones normales. Solo hay una forma de comprobarlo. Con 4 de vida, ¿qué posibilidades tenemos de captura? Y si no te capturo la escopeta o te lo vas a llevar. O sea que me da igual. Tampoco me estoy jugando demasiado. 90% de acierto. Me parece un buen porcentaje. No te voy a mentir. Es un buen porcentaje. ¿Podemos mejorar ese porcentaje? Digamos. Con una pistola láser. Los huevos cuadrados. Vamos para allá. Hace mucho que no entrabas en batalla ahí en primera línea. No lo mates. Hasta 3 de daño me gusta. ¡No! Tiene crítico. Tiene crítico. ¡Ay, mierda! No puedo capturar gente. Okamoto. ¿No te has dicho nunca que eres demasiado eficiente? A veces tienes que relajarte un poco y no disfrutar tanto con tu trabajo. ¿Vale? No hace falta que les hagas un análisis de rayos X en el cráneo a todos los enemigos. A este dije específicamente que le disparas a la pierna. ¡A la pierna! ¡Joder! Estaba capturado ya. Si es que estaba capturado 90%. ¡Ah! Como no me fío de los porcentajes de este juego. Y esta tía con un 70 y pico y no sé cuánto de crítico hace así. ¡Bumba! ¡Joder! Okamoto. Demasiado bien. Estoy empezando a desconfiar. Estar planeando alguna cosa para sustituirme en el puesto y no lo aprecio. Pero bueno. Toma tus propias decisiones. Oye. No pasa nada. Insubordinación aquí al máximo. Canadá. Espero que estés agradecida. Maldita sea. No podías tener más robots. Deben estar ahí las centrales de... De Skynet. Están construyendo Terminator que no paran. Mucho robot. Y no me gusta. Y mutones de élite. Estúpidos. Excelente trabajo. Mutones de élite. Me impresiona que consiguiera recuperar tanta sustancia mezcla sin una sola baja. Hubiera sido mejor si además hubieras capturado al mutón. Ya lo sé. Calle ese mujer. Míralo. Hay autosia de mutón. Hubiera habido captura de mutón de élite. Y lo tenía ahí. El ansia viva. Afortunadamente tengo mejorado lo de capturar. Pero como me gusta no capturar a la gente. Cualquier excusa para no capturarles. Y mira todo el casco. Qué importante se creen los mutones de élite. Y qué asco me dan. Pero las armas que llevan creo que son armas pesadas. Que podemos reciclar. Yo creo de plasma. O sea que eso es bueno. Ha aumentado el pánico en Asia y en Europa. Hay... Mando ingenieros. Lo cual es bueno. Voy a oír esto nada más. Hasta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda. Bla, bla, bla. Es que me lo iba a acabar diciendo de todas formas. O sea que por qué no que me lo diga ahora. Francia. Lo están pasando regular. Alemania y China. ¿A quién le importa? Japón. Mierda. Japón tiene demasiado pánico. No había tenido en consideración que Japón ya tenía dos de pánico. O uno, dos de pánico. Y ya tiene tres. Y Australia tiene tres. Pero Australia le va a bajar el pánico de inmediato prácticamente. Estamos a 20 de septiembre. O sea que para el próximo vídeo lanzaré... Quieras o no, el satélite que tengo ya esperando. Y así no me la juego. Y dejarme mirar las instalaciones antes de terminar 16 días para el nexo de satélite. O sea que para este mes no me va a entrar el nexo de satélite por un par de días. Una auténtica lástima. Lanzaré el satélite sin pensármelo demasiado. Y esperemos que no salga ninguna misión de vida o muerte o algo así. Que me haga decidir qué país se queda y qué país se va. Pero bueno. Está esto hecho. Tenemos XCOM, madre mía. Y no ha muerto nadie ni nada. Y a ver si la gente que está de baja vuelve. Porque hemos tenido misiones bastante seguidas últimamente. El otro día no salió una misión ni a patadas. Y ahora han salido inmediatas. Pero bueno. Que seguro que viene un OVNI. Tiene que venir un OVNI. Hace mucho que no viene ningún OVNI. Y no tengo ningún avión bueno para ese OVNI. O sea que va a venir algún OVNI y me va a fastidiar. Tengo que lanzar el satélite en el último momento posible. ¡Vamos! Ya pensaré yo esto yo mismo con mi locura cuando esté solo. Y esté ahí. Madre mía. Tengo que hacer esto. Pero no porque las ramificaciones son demasiado imprevisibles. ¿Qué hacer? ¿Echar la culpa probablemente a Nigeria? ¿O a qué país condenamos? Efectivamente a Nigeria. Pues ya está. La culpa es de Nigeria de alguna forma. Nos vemos el próximo día. La próxima semana. A ser posible si no pasa nada. En XCOM. Y con más resfriado seguramente. Así que nada. La semana que viene. ¡Adiós!